elementos de la policía municipal y del estado lograron la captura de un sujeto quien presuntamente es integrante de la banda del mazo que hace unas semanas intentaron robar el banco vancomer ubicado sobre el periférico luis echeverría álvarez e hidalgo de la colonia república fuentes extraoficiales comentaron que montaron un operativo para poder capturar al sujeto que era investigado desde hace algunos días la detención fue en el filtro ubicado sobre venustiano carranza en donde el presunto manejaba una camioneta jeep finalmente fue llevado hasta las celdas municipales en donde fue ingresado ante el ministerio público a ser investigado pues presuntamente no se robaron nada del dinero del banco con imágenes e información para enlace 13 edgar gonzález